críticos extremos del rol traigo un temita y que me ha parecido muy curioso hemos visto baneos de todo tipo algunos quizá por motivos muy livianos vamos a decir por por cualquier chorrada en el mundo del rol ya la gente se ofende y te empiezan a banear y te empiezan a cancelar y empiezan los baneos pero eso ya a nivel interno del servidor lo que os traigo hoy trasciende ya todas las barreras tweets tweets se ha llevado 11 se ha llevado al 11 por lo que se ve uno de los roles de un de un streamer bastante potente estadounidense creo que es estadounidense el muchacho vale que no es un poco de pavo os voy a decir quién es es este chico es clicks vale que ha subido este tweet este tweet además cuando le han baneado le han baneado por conducta sexual mientras rodeaba pero espérate dices a lo mejor es que se ha sacado un pj que estaban pelotas no 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 estaba vestidito vale vamos a ver un fragmento vamos a ver un fragmento no va a salir él pero va a ser va a ser el fragmento en el que en el que supuestamente es salió la gran conducta sexual el que me parece ridículo en el que le han baneado siete días aquí se está quejando él en el propio twitter que ha subido la propietud que una tía una tía hace pocas semanas hace escasas semanas en tweets la banearon porque se puso a frugir de forma real en directo vale no se veía totalmente explícito pero a través de un reflejo que había en la puerta del fondo se veía como su compañero de caricias no sé en qué relación tienen su compañero de caricias a esa muchacha pues le comía todo lo suyo y le daba todo lo suyo durante un rato obviamente tweets para esa chica pero no 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 siete días a esa chica siete días luego por otras cosas te meten un perma en tweets pero llega este tío que además no es un cualquiera tampoco no es un cualquiera tampoco este tío creo que tiene 5 millones de seguidores en tweets y tiene aproximadamente unos 10.000 suscriptores o sea que no es un cualquiera no es un cualquiera bueno pues este tío la manejo siete días por lo siguiente dame un segundo algún segundo que voy a poner esto no esto no para hacer así vale para que se vea solamente la parte la parte del rol vais a ver la parte del rol no voy a poner el sonido por si acaso pero es que tampoco se escucha nada o sea vais a ver la puta chorrada por la que le han baneado siete días adelante adelante tweets dentro dentro vídeo vale es esto vale esta noche estuvo acá está en la cárcel voy a poner aquí un poco que se vea un poco más vale por lo dicho que sé por cosas de censura estaban en un rol en la cárcel un rol consentido además vale un rol consentido e hicieron un rol en el que este tío se tumbaba este le cogía así como al hombro y se hacía como sentadillas y hacían como que frugían un poquito vale típico rol de frugir en la ducha de las cárceles típico rol típico rol vale ya hasta esto que estáis viendo aquí ya está censurado pero están vestidos no se ve un culo no se ve un escroto no se ve nada de nada no se ve un pene ni tetas ni pezones ni nada es eso es eso este ha sido él ya está esos 10 segundos 15 ha sido han sido el gran drama para tweets para banear a este tío durante siete días o sea me estás diciendo tweets me estás diciendo que podemos rodear de malandros podemos hacer rodear torturas extremas podemos sacar videojuegos violentos ha visto el videojuego al que jugó recientemente mister jagger de realidad virtual en el que podías atravesar cabezas con esta casi de todo ultra explícito todo podrías amputar cabezas miembros de yo que sé matar a uno con el brazo del otro me cosas súper extremas aquí podemos rodear torturas secuestros asesinatos se puede rodear todo eso ahora una cosa en la que ni siquiera es explícita es prácticamente una broma sexual es una puta sexual boom siete días de baneo siete días de baneo yo recuerdo es que es absurdo lo recuerdo porque muchos sois nuevos en este canal a mí el año pasado creo que fue en junio me baneo tweets me perma baneo tweets sin previo aviso por mi nick por el nombre que yo tenía en tweets nombre que yo tenía el mismo desde 2012 llevaba nueve años con el mismo nick con el mismo nombre puesto en tweets y empecé a hacer directos estábamos cerca de los 500 suscriptores y llegó un día me llegó un mensaje pum tu cuenta ha sido permaneada por suerte puede recuperarla tres meses después pero en esos tres meses no me dijeron oye te vamos a bañar tres meses y devuelves no 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 tres meses sin saber si iba a poder volver a tweets o no tres puntos meses el nick sabe cuál es el calvo lo que veis aquí a la izquierda así estaba imagino que es por lo de lo que les ofendió dijeron que era un dijeron que era un nick inapropiado ni siquiera era nada que va a ser que va a ser bueno pues eso permaban no te manda un aviso de oye tú nick no me gusta mucho venga te meto aquí un mando una semana hasta que te lo quites no nos esperaban permaban luego hubo otra chica hace tiempo una tía que enseñó lo que viendo son lo que viene siendo todo el coño en directo lo enseñó esto fue hace tiempo ya hace un par de años yo creo se levantó la falda se dio la vuelta y se abrió se abrió de negas se le enseñó todo ha enseñado absolutamente todo aquí en tweets mientras juega videojuegos en categoría de videojuegos toma bomba en toda tu cara tres días de a los tres días esa chica estaba haciendo el directo de nuevo esto no es una crítica ni a los coños ni a las tetas ni al sexo es una crítica a las absurdas políticas de tweets que no sé qué clase de chimpancé es el que controla estas políticas y está y este desequilibrio que hay en los en las sanciones o sea es asqueroso hay pruebas de este vídeo pues probablemente rubén ese vídeo sí que no lo puedo poner aquí ni censura eso no lo he visto también te digo precisamente existe existe buscar el vídeo para corroborar lo que dice si todo lo que yo diga lo tienes que comprobar lo tienes que comprobar que quería lanzar mi pequeña crítica porque creo que si no se critican ciertas cosas y la gente no es consciente incluso el público no es consciente de estas cosas de las cosas negativas que tiene esta plataforma no se cambiarán sin críticas hay con ciertas cosas que nunca van a llegar al cambio así que aquí queda aquí queda tweets espabila tweets espabila que no vamos a youtube nos vamos todos a youtube por cierto muchas gracias a todos los que se suscriben en tweets y a todos los miembros de youtube también muchas a todos vamos con el siguiente tema tíos vamos con el siguiente tema muchas gracias a ganar su sí voy a ser padre en noviembre eso es otro tema voy a ser padre en noviembre os aviso cuando sea padre cuando cuando explote el vientre de la susodicha y salga el nuevo npc probablemente estaré más de una semana sin hacer directo si estaremos una semana sin hacer directo luego tengo una baja de varios meses ya veré cómo me organizo mi intención es seguir haciendo directos tampoco es que haga mucho pero bueno uno o dos a la semana seguir haciendo pero habrá habrá un espacio en el que me tenga que sacar la guay list de padre tendré que sacar la guay list de padre para adaptarme a todo y sin dormir mano yo voy a dormir yo voy a dormir el niño el niño que aprenda a dormir y si no le meto un perma si no le meto un perma y yo me voy a portaba